Gracias Presidente, honorable pleno. Bien dicen que la ignorancia es abusiva. He escuchado acá muchas personas pronunciarse en contra de la familia, cuando el Estado ha respetado su vida y por eso están hablando cualquier desfachatez en este momento. Señores diputados, me gusta hablar con el ejemplo. Mi padre murió cuando yo tenía dos años y entonces el ejemplo de mi casa es que yo a mi madre le llamo padre y madre, porque las mujeres guatemaltecas tenemos una gran capacidad de sostener un hogar que puede ser llamado una familia y no digamos en donde ese centro familiar gobierna a Dios. Lo que aquí sucede es que no tienen el valor de decir familias diversas, dijo alguien por ahí. ¿A qué se refiere con familia diversa? Perdóneme, pero no venga el Honorable Congreso de la República a faltarle a la población guatemalteca. Las familias se conforman de un hombre y de una mujer, es lo que está establecido. Por la ley de la Constitución Política de la República y por lo que Dios manda. Entonces no vengan a querer desnaturalizar lo que es natural. Señores diputados, mi voto siempre va a ser a favor de la familia. Yo amo a la familia y como jutiapaneca doy la cara en este momento que mi distrito está esperando a ver quiénes hoy dan la cara por Guatemala y quiénes se dejan ir por ese populismo y por ese desconocimiento y por esa vergüenza y desfachatez de llamar familias diversas. Gracias, Presidente Honorable Pleno.